¡Suscríbete al canal! Eso espero. Volaremos su cámara acorazada. Pero no vamos tras el dinero. Solo desde dentro de la cámara podría anular la seguridad de la sala de archivo. Y mientras distraemos a los Lutachi con el robo, Case entrará en la sala de archivo para hacerse con la caja. Incluso acercarse a esa sala será complicado. No si los de seguridad acompañan a Case hasta las inmediaciones de la sala de archivo. Donde suelen interrogar a los sujetos de interés. Case se va a dejar capturar a propósito. ¡Exacto! Es peligroso. Y los cinco colaboraremos empezando por mí, en la mesa de grandes apuestas. Nuestro plan empezará si triunfamos allí. Estaremos preparados. No lo dudo. Averigüemos qué oculta Pantheon en ese casino. Goods, ¿estás listo? Yo sí. Estoy esperando a Case. ¿Y tú? Todo listo. ¡Chao! Bienvenido al casino Lutachi. Fichas, por favor. Hoy me siento con mucha suerte. Muy bien, señores. ¿Lleva alguna arma que deba dejar en consigna? Sí. No queremos armas en los malos perdedores. Gracias. Disfrute. Este sitio es increíble. Marshall, camina hasta el rótulo que está delante del coche. A la derecha del bar. Voy. Este sitio me trae malos recuerdos. La banca siempre gana, Seth. No vine a jugar. Fue un asunto de la hermandad. Un horror. Ahora el casino Lutachi es un espacio neutral. Las otras facciones de Avalon lo respetan. Esta noche me da buen rato. Creo que por esta noche me ha estado... ¿Qué? ¿Por qué? ¡Chao, señores! Tiene usted aspecto de apreciar el lujo y la elegancia. Y una ventaja. Enboca al lupo. Es hora de jugar al póker, Marshall. Hay que ganar esa ficha de gran apostadora. Es la única forma de acceder al salón. Lo que buscamos está en el salón de grandes apuestas. Bueno, ¿qué tal tu mujer? No vayas por ahí. He equivocado de mesa. Siéntate. Muchas gracias. No pasa nada por perder, señor. Marshall. Señor Marshall. Bienvenidos, señore. Jugamos al póker Hold'em. El premio es la ficha de gran apostador. Deseo ganarla. ¿Todo listo, Case? Tienes que pinchar las tres cajas de conexión para ofrecerme una vista completa. Mira. Tienes que pinchar las tres cajas de conexión para ofrecerme una vista completa. ¡Gracias! 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 Imágenes de seguridad. Esta gente no se anda con tonterías. Una más. Cámara Corazada y Armería. Disponen de bastante potencia de fuego. Ya están todas las cámaras. Es hora de entrar y entregarte, Gacias. Te llevarán a la parte de atrás del casino. Cerca de la sala de archivo. De hecho, hay seguridad esperando en la puerta. Debería ser fácil. ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? Parece una rata de alcancarilla. Hablemos. En privado. Eso es. Keisha está dentro. Marshall, te toca a ti. Si ganas esa mesa, podrás entrar en el salón de grandes apuestas. Mi nuevo amigo es muy generoso. No deja de darme fichas. En mi casa me enseñaron a ganar con elegancia y humildad. Me temo que ya no estás en Kansas, Dorothy. Este es un juego para adultos, no para colegiales. Esa ficha es mía. Tengo una cámara detrás de ese patán. Es hora de cambiar tu suerte. ¿Hemos venido a hablar o a jugar? Apuesta. Iguala. Nuestro intrépido americano no sabe cuándo dejarlo. Apuesta. No veo sus putas cartas. Anima un poco la situación. Mi adversario parece muy intrépido e incluso un poco loco. Tiene un 9 y un 10 de tréboles. No tiene nada. Sube. Sube. Cuanta confianza. Iguala. ¿Debería tener piedad, ma chérie? Es un farol. Sigue sin tener nada. El señor Bado pasa. Sube. El señor Marshall apuesta. Ya casi lo tienes, joder. Iguala. Y ahora, la última carta. Su única oportunidad es... Mierda. El muy cabrón tiene una escalera. Apuesta todo. Seth, haz lo tuyo. Marshall, no sé qué has tienes en la manga, pero úsalo. Su bebida, señore. Debes de ser... Lo siento, señor. Déjeme ayudarlo. ¿Pero qué haces? Lo siento muchísimo. Lo estás empeorando. Déjame en paz, ¿eh? Oh, vaya. ¿Necesitas una pausa? No, no. Solo... Vete ya. Sigamos. Apuesta todo. Caballeros, sus cartas. Cuatro jodas. Gana el señor Marshall. ¿Cómo ha pasado? Buena partida. Me voy al salón de grandes apuestas. Gutz, ¿ves al supervisor por ahí? Lo veo perfectamente. Lleva colgada una tarjeta. Es lo que necesitamos. En cuanto entre y provoque la distracción, cogeré la tarjeta y se la pasaré a Félix. Félix, ¿estás en posición? Por supuesto. Mi amigo es una especie de coleccionista... Lo siento, señor. Tiene que... Una de estas. Enhorabuena. Puede pasar. Está dentro. Marshall, ve a tu derecha. Puedes colocar el inhibidor en la traga perras más cercana a la puerta doble. Félix, ya casi te toca. Ahora. Espera, no. Váyanse en esta zona. Estas fichas no les pertenecen. Señora, agradecería su cooperación. Por favor, la máquina se ha averiado estas fichas. Vuelva aquí. Por fin, has tardado mucho. ¿Hay algún problema? ¿Te crees gracioso? Ah, sí. Es tu oportunidad. Coge la llave. Ya te dije. El problema no está en las máquinas. Necesito reiniciar el cerdo. Esta mujer necesita un cubo para las fichas. Señora, lo siento. O quitar una de esas bolsas de lona con un símbolo de dólar gigante. Entienda que ha habido un problema técnico. Estamos resolvidos. Regresa y reinicia las tragaperras. Hay días que no sé ni por qué lo hago. No sé qué esperaba encontrar en el salón de grandes apuestas. Voy hacia la sala de servidores. Tras reiniciar las máquinas, pasaré a la siguiente fase. ¡Yo no he hecho nada! Te dije lo que pasaría... ¡Ah! ¡Animales! ¿A qué se debe el retraso? Necesitamos esas tragaperras en marcha. Hay que reiniciar el servidor, Félix. Todo bien. Gracias. Vamos a reprogramar esta tarjeta. Así tendremos acceso a la armería y al ascensor. Encontrarás mucha seguridad. Mantente en los puntos ciegos. Encontrarás mucha seguridad. Vamos a reprogramar esta tarjeta. Así tendremos acceso a la armería y al ascensor. Usa el panel, Félix. Encontrarás mucha seguridad. Mantente en los puntos ciegos. No, no, no. 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 Apostaría que el código anterior también funciona aquí. Ahí hay un conducto que quizá podrías aprovechar. Eso es. Sabía que podrías conseguirlo. Por favor. Ci sei? Sono qui. Rapporto. Tutto tranquillo. Confermo. Paso a chiudo. El ordenador que necesito está en esta sala. Lo usaré para reprogramar la tarjeta. La tarjeta al pedante. Otra vez se va 나�. No, no. Odelar. Listo. Procedo al punto de encuentro. Voy enseguida. La alarma ha sonado. Menos mal que están dormidos. Bien hecho, Félix. Llévale la tarjeta a Seth, ya queda menos para empezar con el robo. Cuando pongamos en marcha la distracción, Case podrá actuar. Estoy de vuelta en el casino. ¿Te apetece tomar algo ahora? Sí, por favor. Entonces, ve directo al bar. Snaps, por favor. Con hielo. Ahora mismo, señora. Aquí tiene. Disfrute. Tanque. Enseguida voy. Voy a bajar. Tengo la tarjeta. ¡Eh! Ten. Voy a descansar. Con esa tarjeta podrás entrar en la planta de máxima seguridad que hay debajo. Y nadie, excepto el círculo íntimo de los Lutachi, puede bajar ahí. En el suelo no hace más de moverse. Se te ha ido la mano con la derecha. Ha entrado. Seth, ve al ascensor de la planta baja y haz que suba para Félix y para mí. Voy. ¿Has encontrado algo? ¿Has encontrado algo? Área de seguridad. ¿Has encontrado? Lo he imaginado. ¿Has visto algo? ¡Es alguien aquí! ¡Has encontrado! ¡Has encontrado! ¡Capo! ¡Es parido! ¡Andate e trovate il nemico! ¡Roger! ¡Rastrellate quest'area! ¡Trasporto! ¡Vi avete trovati! ¡Si sta nascondendo! ¡Suscríbete! ¡Pensavo di trovarci qualcuno! ¡Rostrirán de acercare! ¡No abbastanza la barca! ¡Si capite! ¡Qualcuno li vede? ¡No riesco a vederlo! ¡Avrei giurato che fosse qui! ¡L'alto! ¡Ilustrate ancora l'area! ¡State alerta! ¡Confermo! ¡Infira! ¡No riesco a vederlo! ¡No riesco a vederlo! ¡E' aquí! ¡Avete beccato! ¡Gracias! 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 Estoy en la armería. Menuda colección. Coge lo que puedas. Oh, esta me gusta. Me gusta. Esto es otra cosa. Solo un par más. Chef, carga esas armas en el carro. Una más. Ya están todas en el carro. Me voy. Recibido. Te veo en un segundo. ¡No me jodas! Oye, manitas. Tenemos un problema aquí abajo. Soy consciente. ¡Joder, Félix! No hagamos esperar a Case. Chef C4. Adelante. Lo activo. Recordad que el equipo de respuesta de seguridad no tardará en llegar. Hora del gran final. Chef. ¡Gracias! 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 ¡Bien! Tienes que ir a coger un arma a Seth. ¡Justo a tiempo! ¡Acribíyalos! ¡Derecha desde las escaleras! ¡Acabad con ellos! ¡Derecha desde el ascensor! ¿Cómo vamos, Felix? ¡Es un proceso complicado! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Felix! ¡Informa! ¡Felix! ¡Informa! ¡Necesito más tiempo! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Felix! ¡Informa! ¡Necesito más tiempo! ¡Felix! ¡Aquí! ¡Mantengamos a estos capullos preocupados! ¡Ahí va un regalo! ¿Cómo tienes todo esto? ¡Atrás! ¡Nada, eh! Bueno, ya nos habéis hecho perder bastante tiempo! ¡Franchesco! ¡Franchesco! ¡Terminamos aquí y nos lo bajamos! ¡Más! ¡Ve a ayudarlos! ¡Yo me encargaré de esto! ¿Sabes algo de esto? ¡Yo que pensaba que te íbamos a dejar ir sin más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! El canal es demasiado bueno para ti. Esto se va a poner muy incómodo. La venganza es la hiperia. Coge equipamiento y dirígete a la sala de archivo. ¿Qué pasa en la cámara? ¡Feris! ¡Ábrela! ¡Vamos! ¡Tú a lo tuyo, Kay! ¡Éntrate en la caja de seguridad! ¡Seguridad de la sala de archivo! ¡Anulada! ¡Así me gusta! Kayce, lo que Pansion oculta. Está en la caja B-24. Continúa. Hasta la parte de atrás. Kayce está en ello. Parece algún tipo de dossier. Guárdatelo. Kayce, Lutachi en tu dirección. ¡Seguimos bloqueados de aquí! ¡Vaya libre, Kayce! ¡Vamos hacia ti! ¡Vamos! Tenemos una barca en los canales que lleva nuestro nombre. Gran trabajo, Kayce. Menudo marrón de azul. Seguidme. Numerosos enemigos en la planta principal. Todavía hay civiles por ahí. Mucho cuidado al disparar. Menudo marrón de azul. ¡Vamos! 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 ¡Detrás de la radiación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las mesas de dados! ¡Cargaoslo! ¡Sigamos avanzando! ¡Eso es para que lo metas! ¡Un par de élites! ¡Mierda! ¿De qué tipo? ¡Un capullo con un escudo! ¡Perdón! ¡Dos capullos con escudo! ¡Mantened la distancia! ¡Intentad flanquear! ¡Acabad con ellos! ¡No caerán fácilmente! ¡No caerán fácilmente! ¡No caerán! ¡Blanco avistado! ¡No pueden atracionar el quintaje! ¡Malway! ¡Necesito! ¡No caerán fácilmente! ¡Nas le enseñan! ¡Mirda! ¡Abozir! ¡Suscríbete! Un capullo con un escudo. Perdón, dos capullos con escudo. ¡Mantened la distancia! ¡Intentad flanquear! ¡No caerán fácilmente! ¿No habéis marcado? ¡Ya! ¡Está cambiando para el hilo! ¡No hay base de equipo! ¡Concordes! ¡No hay base de equipo! ¡Buen! ¡Arcurriendo! ¡Lleva a una tropeja! ¡En el enemigo! ¡En el enemigo! ¡En el enemigo se pone el trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está la barca! ¡Ya casi estamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Múltiples aliados abatidos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.